¡Historia tan maravillosa! Regresaré, Virma. Iré a jugar bolos con Pablo. ¡Quítate, Dino! ¡Por favor, quítate! ¡No molestes, Dino! ¡A un lado! No te tardes, Pedro. Y no olvides sacar el gato. Está bien, cariño. Tengo una tarea importante para ti, Dino. Yo sacaré el gato y quiero que tú lo mantengas afuera. Tienes que vigilarlo, Dino. ¡Es un gato tramposo! ¿Yo? Bien, ¿crees poder hacerlo? ¡Buen chico! Ahora recuerda, mantén al gato afuera. ¡Afuera! ¡Buen chico! ¡Buen chico! ¡Buen chico! ¡Buen chico! ¡No! ¡No! ¡El malvado perro guardián! Por favor, cuídame Tengo hambre ¡Name leche! ¡Qué tal un poco de helado? ¡Quiero pudín de galletas de chocolate! ¡Qué tal un poco de helado! 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 ¡Tina! ¡Tina! ¡Ajá! ¡Lo pusiste afuera después! ¡Y él estaba en la casa! ¡Vestido como Santa Claus! ¡Y como un bebé! ¡Y como un tapete de piel de tigre! ¡Esa es la historia más ridícula que he escuchado! ¡Vamos! ¡Y si hubieras mantenido a ese gato afuera! ¡Y escúchame bien Dino! ¡No hay ningún gato aquí afuera! ¡Ciela esa puerta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Perdonen! ¡Hey! ¡Muy bien chicos! ¡Todos fuera! ¡Fuera! 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 ¡Ahora! ¿Qué puedo decir? ¡Tengo una familia grande! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ahora pon atención Dino! ¡Te enseñaré esto por última vez! ¡Paso uno! ¡Tú vas afuera! ¡Paso dos! ¡Solo bajas al gato! ¡Paso tres! ¡Buscas regresar dentro de la casa! ¡Ey! ¡Está cerrado! ¡Mmm! 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 salgo Dino! ¡Déjanos entrar! ¡Déjanos entrar! ¡Nos dejas entrar! ¡Auxilio Vilma!! ¡Tú me metiste en esto! ¡Será mejor que trates de sacarme Dino! ¡Acompañamos a nuestro héroe en su búsqueda intergaláctica por justicia y aventura interrumpida por un pequeño inconveniente! ¡Ah, tomen esto, mascotas supurantes! ¡Dank! ¡Manchas obstinadas de uranio! ¡Ahora voy a desperdiciar mi valioso tiempo buscando una máquina lavadora atómica! ¡Ah! ¡Qué cosa! ¡Slight! ¡Guau! ¡Aterradores efectos especiales! ¡Mira, Slight! ¡Dime que está mal! ¡Bien! Podría ser que el retaculador Fesnomórico esté en reversa, o sea, como en el episodio de la Guerra de las Galaxias, en donde la materia antimateria... ¡Ah! 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 ¿Algo se atascó en el reactor? ¡Tenemos dos, 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 dos segundos para un sistema total de suspensión, eh! ¡Ah! 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 ¿Este es el fin de nuestros héroes? ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 ¿Pero en dónde estamos, Slight? ¡Luce como un estéril desperdicio de tierra, como en la película Robinson cruzó en Marte, excepto sin el simio, por supuesto! ¡Mira, Slight! ¡Ah! ¡Una ciudad! ¡Estamos salvados! ¡Finalmente puedo conseguir mi lavado! ¡No veo por qué tu higiene personal tiene prioridad sobre la reparación de la nave! ¡Hey! ¿Cómo esperas que un valiente héroe intergaláctico comoye enfrente a un nuevo y extraño mundo sin ropa limpia? ¡Dime, Slight! ¿Qué fue eso? ¡Se está acercando! Yo lo manejaré, Slight ¡Hey! ¿Qué diablos pasa con el tocado, muchachos? Somos los Blue Noise Nuestras frentes se han desarrollado más rápido que nuestros cerebros Desde aquí los desañidos pantalones de poliéster hablan de... Mi robot y yo nos estábamos preguntando dónde podríamos encontrar una máquina lavadora y... ¿Robot? 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 ¡Denos su robot ahora! ¡De ninguna manera, cabeza de pepinillo! ¡Ah! ¡Yo insisto! ¡Ah! ¡Chiqui diablo! ¡Hoy estudia de suerte! ¡Hágame su mejor oferta y se lo puede llevar a su casa! ¡Ah! ¡Tengo tan solo dos billetes! ¡Buen dinero para el negocio! ¡Está bien! ¡50 billetes! ¡Ah! ¡Pero oye, oye, oye! ¡Guardia! ¡Lleve a ese barato habitante de la tierra al desierto y destruyalo! ¡Ah! ¡Quédate allí, Slight! ¡Te rescataré tan pronto como esté toda la ropa limpia! ¡No! ¡Ah! ¡Con este robot podemos expandir nuestros cerebros para llevar nuestras frentes y luego! ¡Ja, ja, ja! ¡Gobernaremos las galaxias! ¡Seremos los amos del espacio y del tiempo! ¡Estado real! ¡Poseeremos un...! ¡Ya, ya, ya! ¡Cállate! ¡Eso es todo! Ahora sigue caminando, flotando, lo que sea. Oiga, Einstein, ¿qué le parece si le compro una cerveza? ¿Cerveza? Está bien, pero solo una, o el jefe me matará. ¿Qué? ¿Usted no sabe lo que es una lavandería? ¿Acaso no lavan ustedes su ropa en este planeta? ¿Qué? ¿Lavar ropa? Debe existir una miserable máquina de lavar aquí. ¡La voy a encontrar, lo juro! Y el Capitán Bus busca en la ciudad desgabón y una lavadora, pero 72 horas después... Cerveza, televisión, cerveza, televisión, cerveza. ¡Tengo que salir de este planeta! ¿Cuánto cuesta eso? 10.473.000 ¿Qué puedo tener por 50 billetes? ¡No puedo volar esto! ¡Se pueden ver los alambres que lo mantienen arriba! ¡Infléla! ¡Ven y mi robot y ni siquiera puedo conseguir una nave decente! ¿Qué sigue? ¿Cómo le va a Bus consiguiendo una nave? ¡Puede encontrar una nave! ¿Conseguirá que su ropa interior sea lavada? ¡Cállense! Oiga, Botón, esparquéelo por mí. ¿Seguro? ¡Tengo esta señor! ¡Mientras tanto, de regreso al planeta! Tranquilos, muchachos. Pronto el Capitán Bus estará aquí para rescatarnos. ¡Vendrá! ¡Estamos muy adelantados en el tiempo, en capacidad mental! ¡Lo hice! ¡Si tan solo pudiera aterrizar! ¿Qué? ¡22.000 kilómetros y tan solo una miserable máquina! Ya resalto lo de su ropa sucia, Bus retorna con los Bloodloys a rescatar a su compañero de aluminio. Ah, justo a tiempo. Su propina. Gracias, señor. Está completo. Ah, sí. Ya su trabajo está hecho, Robot. Bus, regresaste. Sabía que lo harías, justo como en aquella clásica peli. ¡Cállate, Slime! Me harás descubrir. Ahora sal de aquí, maldito Robot. ¡Sal de una vez! Sí, señor Bloodloys. Como usted diga, sí, señor. Demasiado tarde, habitante de la Tierra. Mi frente está ahora llena con asombrosamente brillante cerebro. A propósito, ahora somos 300 veces más inteligentes y peligrosos que ustedes. ¡Mi cabeza! ¡Mi cabeza está muy pesada! ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Auxilio! ¡Ey, Bus! Esa bomba es justo lo que necesitamos para reparar la nave. ¿Qué bomba? El aparato termonuclear sobre tu cabeza. No seas tonto, Slime. Esto no es una... ¡Ah, relájate, Bus! Es inofensiva. ¿Cómo lo sabes? ¡Mira! Sin baterías. Mmm, lo sabía. ¡Deprisa! Voy a comprar un nuevo guardarropa antes de nuestra próxima aventura. Está bien, Bus. Inicia el reactor. ¡Despegamos! ¡Funcionó como en aquella película! ¡Espera un segundo! ¡Hey, Slime! Si los blogs no hoy son tan listos, ¿no encontrarán cómo venir después de nosotros? ¡Bus! El 90% de mis datos son inútiles. Frivolidades de la ciencia ficción estarán discutiendo por décadas. Ya te dije que fue la invasión de los ladrones de cuerpos en 1976. ¡No! Fue cuando los mundos se chocan. Versión de 1951. Juego del Recuerdo Esto es humillante, amigos. Amarrados en el parque para que todos nos vean viendo a los humanos pegarle una estúpida bola. ¡Estamos siendo tratados como... como perros! ¿Será porque somos perros, Blue? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Perros! Tienes una actitud equivocada, amigo Skoolie. Los perros somos mucho más que solamente los viejos y aburridos amigos del hombre. ¡Quiero vivir! ¡Ver los grandes misterios que ofrece la vida! ¡Sí, como morder al cartero y al lechero! ¡Eso es, amigo Skoolie! ¡Lo que necesitamos es aventura! ¿Y qué vamos a hacer esta vez? Esta noche, cuando nuestros dueños nos saquen a pasar. ¡Vamos a ver! ¡Y luego vamos a ver! ¡Blue! ¡Es hora de irnos! ¡Ganamos! No lo olviden, amigos. A la medianoche... ¡Aló! Buenas noches, Blue. Espero que no tengas perradillas. ¡Soy Barba Azul, el pirata más temido de los Siete Mares! ¡Silencio, Blue! ¡Soy el bucanero más famoso del mundo! ¿Dónde estarán esos dos cabezas de Chorlito? ¡Capitán a la vista! ¡Lo veo, Skoolie! ¿Por qué tardaron tanto, amigos? Les dije que a las doce... ¡Lo atrapamos! ¡Se supone que debíamos recogerlo! ¡Puegan! ¡Ustedes no saben cómo dirigir este barco! ¡Leven ancla! ¡Sicen las velas! ¡Sube al base principal! ¡Tienen suerte de tenerme como Capitán, Skoolie! ¡Es bueno tenerlo a bordo, Capitán Blue! ¡Realmente es muy aburrido estar aquí! ¡Nuestro destino, marineros, está justo enfrente! ¡Suelten el ancla! ¡Ejú! ¡Skoolie, creo que te dije que detuvieras el... ¡No! ¡Ay! ¡Se detuvo el barco, señor! ¡Buen trabajo, amigos! Ahora vamos a planear la estrategia de esta noche, marineros. ¡Ya sé! ¿Por qué no nos metemos al lodo? Bueno, mira, el problema con tu sugerencia es que... ¡Uy, lo que pensé! ¡Tiene cerebro de gato, amigo! Señores Skoolie, confío en que usted tenga una mejor idea. Yo digo que nos comamos la basura de los cestos de la calle 1. Mejor, porque me provoca gases. Inútil, es solo menos inspirado que conozco. ¡Esperen! ¿Qué es ese olor? ¡Un gato! Todos a sus puestos de combate. ¡Activen las defesas del barco! ¡Pásame un arpón, Skoolie! Muchas gracias, viejo lobo del barco. ¡Ahí va! ¡Ay, me encantan los peces gato! ¿Y ahora qué se les ocurre que podamos hacer con nuestro amigo el señor gato? ¡Ya sé! ¿Cómo quedo de aquí como el mástil mascota del barco? ¡Uhú! ¡Ay! Creo que no, ¿verdad? ¡En terremolos con mi cofre del tesoro llego de huesos! Por favor, cabezas huecas, parecen piratas de agua dulce. ¿Qué es lo que los verdaderos piratas hacían con sus prisioneros? ¡Lo tiraremos por la borda, marineros! ¡Ay, pues sí, cómo no! Tienes suerte de que no haya tiburones en medio del vecindario. Este es el fin del gatito lindo. Fuiste capturado por el Capitán Blue y los perros piratas. ¡Ahora camina por la plancha! ¡Esperen! ¡Carne cruda! ¡Camión de carne! ¡Qué bien! ¡Deprisa, amigos! ¿Qué estamos esperando? ¡Vamos! Siempre abusando a las pequeñas. ¡Preparen fase uno! ¡Fuego! ¡Suelten la artillería pesada! Ese huesito me lo regaló mi mamá. ¡Y ese es mi cofre del tesoro lleno de huesos! ¡Lo sé! ¡Tenemos que hacer sacrificios por el éxito, marinero! ¡Todo es parte de la vida del pirata! ¡Creo que va a estallar! ¡Bien hecho, marineros! Fue un poco difícil, pero lo conseguimos, piratas. ¡Los trabajos nocturnos son extraños aquí! ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¡Alimentarnos! ¡Huele a carne fresca! ¡Hasta que voy a dejar de comer basura! ¡¿Qué diablos pasa?! ¡Oigan! ¡Este es nuestro tesoro! ¡Gatos malandrines! ¡No puedo creer que se lo acabaran, Skull! ¡No tenían derecho a comerse nuestro tesoro, gatos malandrines! ¡Voy a ir con cada uno de ustedes y les voy a... ¿Qué creen, niño pirata? Puso esto en mi cabeza, Elmo. Ahora no estoy ocupado. Pero, Elmo... Plan de emergencia. Muy bien, Capitán Blue. Miren lo que tengo aquí. ¿Les gusta, gatitos? Serán míos, nada más. Nadie se interponga. ¡Sí! ¡Oigan! ¡Se están escapando! ¡Los gatos son muy tontos! ¡No los dejen subir a bordo! ¡Ataquen, marineros! ¡Muy bien, amigo Skulli! ¡Acaba con ellos! ¡Fue una catástrofe! ¡Se nos escaparon, Elmo! ¡Ah, ya cállate, Stinky! ¡Fue una gran noche de piratas! ¡Adiós! ¡Hay que hacerlo de nuevo mañana por la noche! ¡Buenas noches! ¡Blue, Blue! ¿Por qué tanto ruido? ¡Guau, guau! Creo que mejor no pregunto. ¡Buenas noches, Blue! ¡Adiós! ¡Esto es el fin! ¡Adiós! 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 ¡Aquí está! ¡Claro que sí! ¡Eres una rata! Trato de superarme. Teníamos un buen lugar para escondernos debajo del lavaplato de ese restaurante, pero no tenías que intentar comerte ese pedazo de queso, ¿eh? Siento debilidad con los productos lácteos. Hay tipo de apoyo para esas cosas. Para las ratas, no. ¡Fallaste nuevamente! No podemos sentarnos aquí de esta manera. ¡Moriremos! ¡No sentando frío, cobarde! ¡Aquí está congelado muy frío! Bueno, quizás sí refresca un poco, ¿eh? ¡Ayúame! ¡Un alón deberá ayudarte! ¡Ah! Es más frío aquí de lo que era en la caneca. Y nunca encontrarás nada que te caliente. ¿Ah, sí? ¡Mira! Un refugio para necesitados. No se importa. Comida caliente, camas cómodas. ¡Oh, eso es para mí! De alguna manera, yo creo que esto no funcione. Francamente, me sorprende que la gente de la calle sea tan sensitiva a los roedores. ¡Oh, cállate! La gente odia a las ratas. Es un hecho de la vida. Quizás debas fijar tus metas un poco más bajo. ¡Oh, más alto! ¡Mira! ¡Una frazada! ¿A dos pisos de altura? ¡Ja, ja, ja! ¡Me gustaría verte tenerla en tus manos! ¡Oh, hombres de poca fe! ¡Miren y aprendan! Permaneceré aquí abajo. Le temo a las alturas. ¿Esto le da un nuevo significado a la palabra rata de alcantarilla? Eso no me lastimó en lo más mínimo. Obtendré esa frazada, aun si tengo que recurrir a la fuerza bruta. ¿Conoces a los brutos a cuya fuerza puedas recurrir? ¡Oh, cállate! ¡Oh, cállate! ¡Oh! 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 ¿Por qué no subes por las escaleras hasta el techo? ¡Oh! ¿Por qué no pensó en eso la estúpida mosca antes de que yo fuera afectado por una contusión al cerebro? ¡Oh! 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 Esa abrazada parece estar bastante congelada. Eso o utilizaron un detergente muy barato. ¡Oh! ¡Oh! Todo ese trabajo para conseguir una manta cristalizada y de todas maneras voy a morir. ¡Yo! ¡Vapor caliente! ¿Ahora qué estás tramando? ¡Miraya aprende! Ya escuché eso antes. Uh-huh. Uh-huh. uuuh-uh… Oh! Eso puede hacer daño. ¡Ahh! ¡Ey, espera me! ¡Ey, espérame! ¡Regresa! ¡Mi frazada se enganchó en tu excavadora! Condenado a esta noche frígida, ¡qué injusticia! Y solo por nacer como humilde roedor me veo obligado a pagar por estas cueles calles para siempre ¿Para siempre? Hace tan solo un minuto dijiste que no podría superar esta noche De cualquier manera no es bonito ¡Qué clase de estúpido cretino dejaría un calentador medio enterrado en la nieve! ¡Oh! Pronto me estaré calentando en su radiante tibieza Ahora no, esta cosa no funciona Tienes que conectarla primero ¿Qué? Funciona con la electricidad ¿Por qué quieres comer, eh? ¡Pues come aluminio! ¡Oh! El muy tonto no descubrió mi verdadero paladio ¿Qué sucede aquí? Ah, negocios como siempre ¿Quieres callarte? Quizás si hagas este pequeño resorte Oh, Dave, no creerás que un pequeño... Te odio ¡Oh, la buena vida! Personalmente me preocupan todos esos periódicos tan cerca del calentador Oh, Dave, no sabrís que la electricidad ¿Qué? ¡Oh! Estallaría Bien, espero que por lo menos vayamos a climas más cálidos No cuentas con eso Creo que veo pingüinos por allí ¿Sabes, Elmo? Si no pagamos la renta pronto, estaremos en la calle Aquí hay algo ¡Oh, espera! Es el mismo trabajo de rescate de carboneros del mes pasado ¿Qué es ese delicioso aroma? ¿Sabes, Elmo? Si todos fueran tan talentosos como tú Las tintorerías saldrían del negocio ¡Lo tengo! Una vez más, querido hermano Tu ineptitud me ha inspirado hasta la grandeza Nuestra nave acaba de llegar Esta vez vamos derechito a la cima Ya que no sabes cómo ¡Limpieza en seco! ¡Chico! ¡Liquidez monetaria! ¿Liquidez? Ah, antes de que abramos nuestras puertas Las llamadas empezarán a llegar ¿Hola? ¿Hola? Tintorería americana de Luis y Elmo Uno abiertos siete días a la semana Siempre encantados de servirle Gancho gratis con cada orden Luis, el propietario, está hablando ¿En qué puedo servirle? ¡Sí, señor! Elmo Adivina quién era ¿Yo? ¿Liquidez? Hoy la Dos Meandes es el presidente ¿Son ustedes, Luis y Elmo Y esta es la tintorería americana? ¡Oh, sí! ¿Por qué? ¿Quién quiere saberlo? Necesito este traje limpio y planchado Para las cinco de la tarde ¿Pueden hacerlo, ciudadanos? ¿Oh, para el presidente? Sí, señor, por supuesto Lo que quiera para servirle Maravilloso, muchachos Ustedes saben que me gusta pasar el tiempo Entre la gente de esta buena tierra Pero tengo que atender al rey de Siam En quince minutos Así que, tomemos medidas Está bien, señor presidente Esto tomará solo un minuto Manga treinta y dos Cintura treinta y cuatro Espalda cincuenta y seis Largo sesenta y cuatro Entrepierna Disculpe, señor presidente No hay problema Oh, está bien, señor presidente Tenemos lo que necesitamos Fantástico, muchachos Ahora no olviden que debe estar listo Para las cinco de la tarde Oh, puede contar con nosotros, señor presidente Solo recuerda que vino al lugar apropiado ¿Sí, señor? Muy bien, Elmo A trabajar Manos a la obra Muy bien, Elmo Solo tenemos que ajustar estas medidas ¿Por qué no tratas de darle una vuelta A esta máquina de coser, ah? ¿Qué tal? Elmo ¡Elmo! ¡Se hace tarde! ¿Dónde está el traje? ¿Qué? ¿Qué se supone que debo hacer? ¡Elmo! 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 Ya casi son las cinco en punto ¿Cómo está ese traje presidencial? ¡Vamos! Terminado, Louie Muy bien, ponlo en la caja de atrás Louie, ¿qué hago con esto? Trae al almohestrador de inmediato No, está bien ¡Elmo! ¡Elmo! ¿Despedazaste el traje del presidente? Faltan cinco minutos para las cinco de la tarde Él llegará en cualquier momento Seremos expulsados al país Estaremos arruinados Lo oí, lo oí Anímate Todavía tenemos tiempo Lo único que debemos hacer Es trabajar juntos No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Tiempo! ¡Loi! ¡Loi! ¡Mmm! ¡Luce perfecto! ¡Muchachos hicieron un espléndido trabajo! ¡Loi! ¡Estoy atascado en eso! ¡En la máquina! ¡Caramba! Estoy muy feliz con el trabajo que hicieron, muchachos. ¿Por qué no toman este maravilloso puñado de dinero? ¡Hasta la vista y gracias de nuevo! ¡Loi! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo hicimos, compañero! ¡Somos millonarios! ¿Oh, pobres? Bien, ¿lo oí? Creo que estamos fuera del negocio de la lavandería. Sí, pero mira esto. Podríamos reciclar estos ladrillos. ¡Seríamos millonarios! ¡Gracias! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Qué sucede? Entregue inmediata carta para Santa Claus ¡Oh! ¡Han perdido el bote! En víspera de Navidad y se fue Saben que cada carta que reciba Santa Claus es un regalo para alguien Lo que significa que dejamos algún regalo en la bodega Debe ser entregado esta misma noche O alguien tendrá una Navidad miserable Y todo porque ustedes dos par de tontos metieron pie en la pata Tratan de hacer quedar mal al viejo, ¿cierto? Pero como es su culpa, ustedes mismos tendrán que entregar el regalo Date vuelta y ve a la juguetería Entrégalo tú mismo ¿No ves que estamos ocupados? ¡Adentro! Bien, Santa tiene un buen modelo de equipos de renos Y ustedes están atascados en su trineo roto y sus renos desarropados Tweaker, Dunder, Blonder, T-Boy, Footed, Dreamer, Sonner Y... Y Randolph, la mula de nariz azul Ahora lárguense, no tienen toda la noche ¿Me entienden? Alístate para ser como Santa Claus Tenemos que bajar por la chimenea y dejar el regalo bajo el árbol Agáchate, Junior ¡Qué reportedas! ¡Dineará! ¡Vamos! ¡No! ¡Dineará! ¡Andreá! ¡Ah! 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 ¡Junior, hagamos esto de forma diferente! ¡Mira si la puerta está abierta! ¡Está abierta, George! ¡Mira, toma esto! ¡Si ese monstruo me persigue, tú debes golpearlo! ¡Ah! 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 ¡Se ha tomado, George! ¡Ah! 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 ¡Ya tuve suficiente con esto! ¡Toma esto, Junior! ¡Hace un hueco en el techo! ¡Y arrojaremos el regalo! ¡Hice el hueco, George! ¡Hice el hueco! ¡Para Greta! ¡Oh, oh, oh! ¡Spike me contó todo! ¡Sí, seguro! ¡Mil gracias! ¡Sí, sí! ¡Aquí hay un regalito para ustedes! ¿Bien? ¡Ahora me voy! ¡Feliz Navidad! ¡Qué gatito tan bonito! ¡Bien! 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 ¡Medicob! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!